Nos ha hecho una pregunta muy importante el Drifter. Vamos a ver si nos unimos a él. Yo creo que es una buena decisión estar con el Drifter. Pues después de que nos dijo todo eso, el vagabundo no sé si confiarle del todo, pero pues ya me fui con él, ¿verdad? Muy bien, vámonos. Aventuruki, aventuruki, ¿dónde chingados estás, Tuki? Tintintin, tintin, 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 tintin. Todos vienen a la aventura, no manches. Hay gente ahorita en Destiny, guau. No, no te preocupes. Ah, mira, es este guay. Ah, no, 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 no. Toma, bitch. Toma, bitch. Tú eres tú, es tú. Oh, rekt Ah, dije Siento como que me falta algo Y pues no tiene radar esta madre Ni me había dado cuenta Espera, idiota, no me vayas a matar Es más, déjame algo invisible Me siento que me hizo un chingadal De daño Chingadal A ver, ven, bitch Cae ese perro Cae ese perro por dos Cae ese perro por tres Ajá, perro Ya, cae ese perro por tres Último perro ¿Dónde estás, perro? Quiero verte saltando ¿Escucharon? Allá Hola, perro Es más, te voy a matar con esta madre Y con un no usco Mira, mis sentidos arácnidos están Tingilileando Debe haber alguien cerca Hola, perro Ahora, perro Ah, chingado Güey, ¿por qué explotó? Qué raro Allá hay más gente Bueno, no son gente Güey, son Este ¿Qué son? Cholos Ay Ay, por andar diciendo cholos El Kevin salió por atrás Y me dio un madrazo Bueno, a ver Ahora Ahora Ok Mira, me voy a venir por acá A ver si encuentro uno ¿Verdad? Eh, por acá Oh Mira, aquí va a salir alguien Uy Ahora, perro No te vayas, perro Muy bien Ya lo tengo Güey, están muy resistentes Eso sí, güey Es Mira No, mabá Oh, muy bien Engramita mil Quería Heavy Dame Heavy A mí, a mí, a mí Ahora, perro Ahora, perro Y Tú eres un inteligente Sonobabitch No estás tan puños Bueno Ay, hijo de tu madre No te muevas Órale Si lo mató de un chingazo Ya pensé que nadie iba a matar De un chingazo Clávale esa madre Al drifter Oh Ya me cansé Ese, güey ¿Estás disfrutando de la vista? Muy bien Salió volando bien bonito Ay Bien Kawaii Desoné Ay, a ver A ver, a ver Ay, maba Maba tan puñ... A ver, cabrones Granaduki Me hago el pisiluki, ¿verdad? Y me escondo como un pusi Bueno, es más A ver Ah, ven Bueno, muere Ah, como chingas Ven Changos, monos Bueno, si quiere morir con nada este, güey Ya muérete Ok, ok Vámonos Adiós De nada, ¿verdad? A ver, drifter de shit Ah, huevo, güey Ay, güey Mira, son solo 25 25 25 guardians Ok, voy a tratar de hacerlo en una partida Chinxine Venga, perros Hay que hacerlo en una sola partida Vámonos por atrás Ay, vámonos por atrás Jeje, güey Ah Ahí hay un tipo Ajá, güey Al menos un body le quería dar para que me contara Ay, sí, vamos a hacerlo en una Ah, teammate Muy bien Bueno, hubiera recargado aquí Hijo de tu madre Bueno Muy bien Buena, güey Vamos por acá Creo que Creí tener alguien aquí A ver, biches Muy bien No, no, no Ah, teammate está casi muerto Perfecto Ok Ok, ok, ok Ah, oh Fue me, che Ay, no Hola, perro Oh, güey No manches Ok Muy bien No, llámame, llámame, llámame No He mamado, bich Pero aquí me va a agarrar alguien Sí, a huevo Oh Y a él se le cagó el amo No, 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 no Muy bien Cabrón Hola, perros Oh, vamos Muy bien Muy bien Muy bien, eh Aquel tipo allá Mejor me voy por acá Aquí aventamos un smoke Vete al chori Ahí atrás hay alguien No manches Eh, no No puse a cargar Ni Ay, a ver si no se acaba la pila Oh, muy bien Estoy solo robando kills Y vamos por acá A ver si Ay, me salvé de pura suerte Oh Viene atrás Toma, bich Pero viene alguien de este lado Aquí Llámame Changos Changos Oh Toma, bich Toma, bich Por dos Oh, viene alguien aquí Vamos a ver Eso Ah, rayos Yo creo que ya Nos falta muy poquito Oh, nos falta uno Muy bien Mira Mira Ya está Ahí ya salió alguien Ahí está Oh, gracias Pero ahí lo vi, guys Hola, perros Pero este dato ya me había visto Muy bien Muy bien Oh, muy bien Chinga Ay, güey Ah, rayos No lo quería matar Bueno No te creas No te creas Hola Adiós Oh, rayos Muy bien Ah, duro En serio Muy bien Moluto, viene Vamos a Agarrar a este, güey Toma, bich Toma Y yo ya me voy a la chingada Adiós Se cuidan mucho Mucho, muchito ¿Verdad? Muy bien Dudes 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 Ahora aquí viene un perro Toma Ja, ja Eh, pues apúrale Vámonos Güey, ¿por qué desperdiciaste tú? Oh Nuevo mapa, bich Ok Ay, güey Pensé que ya me iba a caer Desde el mismo Y dije, no, por favor No Es más Voy a mandar uno de 10 A la Verge ¿Para dónde fueron mis teammates? Oye, está muy largo El mapa Ah, es lo que yo dijo Yeah Solo necesito uno Gracias Vámonos a la Verge Ahora, perro Yo quiero esta única mota de aquí Muy bien Muy bien, mira Nos está disparando alguien Que no sé quién es Ah, ja, ja You are about to man, bitch Muy bien Espero que no En realidad A ver, déjenme Chingo este güey Muy bien A ver, necesito Hijo de Un Floyd Ay, ja, 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 ja Está padre esto Ah Portals Prime A ver, vamos para allá Chaan Oh, qué chido está eso Güey Oh, vamos a seguirle A la Verge Oye, me siento como si acabara Hacer una baja con el A ver, vamos a agarrar sus motas Y voy a matar a aquel cabrón A base de putazos Right, bueno, tú agárralos, chinga Bueno, a ver, vamos a chingarnos A los Zem Boys Oye, gracias, Bungee Por hacer los mapas así de grandes Me gusta eso Oye, mis teammates Son las meras dergas teammates Fuera, perro Pensé que sí le había dado Bueno Oh, muy bien Un poquitín de amito Ok, seguimos, seguimos, seguimos Bitch Mira, oh, qué bueno que se le puede hacer daño ahí Oh, súper rapidez Demonios Ahora Ya tenemos el El de esta madre Así que Ahora, perro Ok, vamos a darle a la madre con esto Eh, ¿por qué? Ah, sí, sí Muy bien Ahora, perro Muy bien Hola, perro Muy bien Pues ya no tengo amo Así que me voy a hacer para atrás Y que sea lo que Dios quiera No, aquí viene el pinche invasor Siga huevo Pinche Acapulco Muy bien Gracias, Adam Todos te amamos Eres el más chiludo Hay invasor Güey, hay muchos invasores, ¿no? Bueno, a ver Vamos a poner acá en la parte de atrás Ay, ya te vi Cabrón Hola, perro Muy bien Ay, pinche goblin A ver Hola, perro Eh, ya no tengo amo con esta madre Muy bien, dudes Eso es todo ¿Cómo ven? Si dejamos esto Y nos vemos en la segunda parte, dudes I love you guys Gracias 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 Gracias.